¿Qué le hace falta a Durango para evolucionar? Abrirnos, abrirnos a las posibilidades del cambio. Siempre es bueno saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, pero también el mundo es cambiante, es que te vas a ir y te vas a perder, y bueno, no, uno es quien es aquí en China. Siempre y cuando tú tengas valores, creo que eso no se va a perder, ¿no? Entender que la libertad no se confunde con el libertinaje, porque es lo que pensamos de estas sociedades tan abiertas. Hay que confiar también en la educación que nos dan, no pasa nada. ¡Gracias!